Vamos a ver la instancia que definió el partido, finalmente decíamos 29 del primer tiempo Este es César Carranza, túnel contra San Román, levanta la cabeza, centro Y en su intento de despejarla, creo que Bazán es el que anota el autogol Del que también participó Regueiro, ganó la luz en la primera fecha visitando el nuevo gasómetro Nos estamos yendo, abrazo grande Germana Abrazo, señor Guillermo Blanco, un placer Chao muchachos Bueno Ferra, seguimos Maestro, un gusto, cuando usted quiera Como siempre, el recorrido de esta apertura que ha comenzado y que aquí encontró una victoria visitante Lo ganó la luz con ese gol que te mostrábamos de Bazán en contra La luz le ganó a San Lorenzo por 1 a 0, ya se viene Olimpo Boca con Marcelo Araujo y Julio Ricardo Muchísimas gracias, muy buenas tardes